Hola, vamos a seguir mostrando así toda la ropa de los famosos, miren ya ahí, así como siempre, bueno vamos a mostrarles un poquito la ropa, así toda la ropa, las portas, si se preparan, si se les va a poner los talles, los nombres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos haciendo un vivo recién? Ahora, en cierto momento, estamos haciendo un vivo del VAC, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás diosa como siempre? Gracias, gracias. Bueno, ¿qué nos podés adelantar un poquito de lo que va a ser el desfile? Bueno, hay de todo, hay un poquito de traje de baño, también hay vestidos de fiesta, de alta costura, así que van a tener un mix así como para divertirse. ¿Y a vos con qué te vamos a ver? ¡Ah, ni todo! Tengo como 300 pasadas, así que me van a ver entrar y salir, entrar y salir. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Mucha suerte, gracias. A vos otra marca, ¿no? Lo cambiamos. Finalista, nada más y nada menos que presentada por Rocío Virado Díaz. Un aplauso para ella por favor. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 ¡Cabal y la Sierra! ¡Rosfiro Cremadillas! ¡Mora! ¡Ipanema! ¡Facial Trends! ¡Producta edición! ¡Traecemos también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que también nos acompaña en este evento! ¡Mamá! 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 Al pie de las sierras, en la provincia de Córdoba, donde los artesanos se encuentran la tranquilidad que necesitan, con esa combinación de aire, pájaros, árboles, agua que corre sin parar, y mixta de aromas, logran que los cinco sentidos se conjuguen, y saquen lo mejor de cada uno, y se habían reflejado, esta colección de Pago Chico, que tenía Rocío Virao Díaz, en la Junta de la Pasarela. ¡Mamá! 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 Muchas gracias chicas, muchas gracias Rosa Gomes por lo compartiamos hoy. Y este despido encierra Rocío Girado Díaz. Vamos a invitar a la diseñadora, aquí a Audace, para que nos acompañe en la pasarela. Un aplauso para Audace. Muchas gracias. Y. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por la segunda edición y los espacios tienen que saberlo y nos vemos la próxima. ¡Muchas gracias! Y desde el día de la sierra Rocío Jurado Díaz ahora es mi hija Sobby ¡Vamos a invitarnos a la diseñadora a en que audiencia para que nos acompañe la mazadilla! ¡Venicia! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y a Guillermo Azar también, a cargo de la Provisión General del Semanalizoso Evento. Muchas gracias Rocío, muchas gracias Barbie, muchas gracias Sofía, muchas gracias Paula, Ailén, Laura, y a todos los que nos acompañaron, encantando de moda. A todas las marcas también y a todos los diseñadores que estuvieron aquí. ¡Vamos por más edición! ¡Vamos por más, a todo el país! Nos fue la segunda edición de Files 3 de Buenos Aires. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos invitado a participar. La gente de la editorial Publ Express, especial en la división de eventos. Cuidado a ustedes por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en la próxima! ¡Muchas gracias!